I already know what my son said Geraldine Bazan atravesó uno de los años más difíciles en su vida después de que se divorciara de su exeposo y padre de sus hijas, Gabriel Soto, con quien estuvo por más de 10 años. Se dice que el actor la engañó con Irina Baeva, pero él siempre lo negó. A pesar de que en un principio fue muy difícil para Geraldine Bazan, según ella misma, parece que ya está superando el trago amargo, pues salió a la luz que tiene una relación con el guapo actor Santiago Ramundo, quien no pierde la oportunidad de demostrarle su amor cuando están juntos. Ahora Geraldine Bazan compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que se observa a la actriz con un hombre dentro de una alberca, en menos de 24 horas tiene casi 300.000 reproducciones y centenas de comentarios. Sus admiradores no se hicieron esperar y preguntaron de quién se trataba, y resultó que es el actor Martin Kuiper, con quien comparte escena en la serie Falsa Identidad, en la producción Jimmy Marlin, quienes son interpretados por Martin Kuiper y Geraldine Bazan, mantienen una relación intensa e inestable, por lo que tienen atrapado a su público, que tanto los aclama. En la grabación aparecen ambos actores besándose y acariciándose apasionadamente, una escena bastante erótica a decir de muchos de sus fanáticos quienes agradecieron que compartiera la experiencia, pues Bazan aseguró que la grabación fue muy difícil y que el agua estaba helada. Los fanáticos de Geraldine Bazan aseguraron que desde que ya no está con Gabriel Soto la actriz se ha vuelto más popular y ha desempeñado un mejor papel en la pantalla chica. ¿Qué opinas de la escena? Con información de Soy Carmín y People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.